Calidad es estar entre los mejores en los rankings internacionales, aportar a la ciencia y aportar también a la sociedad. Calidad viene a dar como, o sacar fruto de lo mejor, es decir, acerca de la mejor parte o lo mejor que se puede dar. Aprovechando las oportunidades que tenemos, como la universidad pública y también participando en movimientos activistas para mejorar los recursos para la educación. Pues yo lo entiendo como unos requisitos necesarios, tanto institucionalmente como académicamente para cumplir un aval. Yo entiendo por calidad de la educación superior, profesores bien formados, profesores idóneos, que tengan facilidad para aportar a los estudiantes. Para mí son como los conocimientos satisfactorios para aplicarlos a la vida diaria con respecto a la carrera que uno ejerce. Aquí pues la pública pagando los impuestos que toca y nada, pues estudiando bien para que no les quiten los recursos a las universidades públicas. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.